En un hecho que alteró la tranquilidad de la noche del sábado en el suroriente de la ciudad de Barranca Bermeja, tres personas resultaron heridas en una balacera que tuvo como escenario el barrio 16 de marzo como unas 7 de esta ciudad. Los heridos fueron auxiliados por miembros de un organismo de socorro que llegó al lugar e ingresados al hospital regional del Magdalena Medio. Enlace de noticias pudo conocer que uno de los heridos por la gravedad de sus lesiones y quien responde al nombre de Manuel González Bernal es atendido en la unidad de cuidados intensivos. De manera extraoficial se supo que los otros dos heridos ya fueron dados de alta por el personal médico del mencionado centro asistencial.